No tengo miedo, pero tengo mucho respeto a él. ¿Qué tal? Soy Luis Neri. Estoy muy contento de estar de vuelta en Japón. Antes que nada quisiera pedir una disculpa para toda la Comisión de Japón, para todos los peleadores, para Taking Promotion, para Honda. Una disculpa a la Comisión de Japón. Soy un peleador diferente, un peleador más concentrado, un peleador con más disciplina. He fallado dos veces, pero esta vez volví para hacerlo bien, para dar el peso bien y pasar todas las pruebas de doping y hacer una gran pelea y limpiar mi nombre en Japón. Estoy muy agradecido por la nueva oportunidad que me han dado. Gracias a Inoue por aceptar la pelea, gracias a Sean Gibbons, gracias a todo mi equipo de trabajo y a Taking, a Honda. Muchas gracias. Para ser el mejor del mundo hay que pelear con los mejores. Inoue es el mejor del momento y estoy agradecido y motivado por esta nueva oportunidad de pelear con el mejor Libra por Libra del mundo y poder limpiar mi nombre en Japón. Voy a hacer una gran pelea, voy a demostrar que soy uno de los mejores peleadores del mundo. No voy a viajar desde Tijuana hasta Japón a perder. Vengo a ganar y vengo a demostrar que soy un peleador mexicano de los mejores. ¡Gracias! Gracias.